Este amor que nos cambia y nos pone de cabeza Déjame en lo profundo, si me arrancas la corteza En el fondo somos tan superficiales Seres llenos de complejos, pero tan emocionales Hay heridas que no pueden ocultarse Que nos hacen prisioneros de nuestra propia carne Que nos vestimos de una nueva piel Por despojarnos de lo que no iba Para sentirnos mejor Para sentirnos mejor Pues se renueva siempre la pasión Si al ser los mismos nos sentimos otros Si nos aviva la llama en el pecho El mismo corazón Si la vida nos marca Y el tiempo pasa cuenta Congelamos el alma Sobornamos la belleza En el fondo somos tan superficiales Seres llenos de complejos Seres tan emocionales Hay heridas que no pueden olvidarse Que nos hacen prisioneros Que nos hacen prisioneros De nuestra propia carne Y nos vestimos de una nueva piel Por despojarnos de lo que no iba Para sentirnos mejor Para sentirnos mejor Para sentirnos mejor Pues se renueva siempre la pasión Que el ser los mismos nos sentimos otros Si nos aviva la llama en el pecho El mismo corazón